Bueno, hay varios temas interesantes para discutir con los fiscales. Ayer hubo una entrevista interesante, pero antes de esta entrevista, donde hay una persona que salió inocente o se declaró inocente de un caso de asesinato, estuvo 20 años preso, ahora pide sanciones contra el que lo enjuició. Pero antes de entrar ahí, hay una propuesta también sobre la mesa, y ustedes la deben conocer muy bien, nuestros fiscales. Aquí está el licenciado Enrique Capán, exfiscal especial independiente. ¿Cómo está, fiscal? ¿Usted está bien? Todo bien, buenas noches, buenas noches a todos. Y el ex juez Miguel Favre, ¿cómo está, juez? Muy bien, muy bien. A juicio de ustedes, ¿los policías deberían, podrían, no habría caso, o habría algún caso de que los policías en su tiempo libre trabajaran con su uniforme de la uniformada? ¿Cómo lo ven ustedes, juez? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, tiene que haber, número uno, tiene que haber un permiso para ello, definitivamente. El problema que tenemos es la confusión que pueda haber en cuanto a un acto que se realice, si va a responder la policía o si va a responder el patrón. Ahí uno tiene que analizar. Yo lo veo positivo, yo lo veo bueno. Por un lado, darle la oportunidad a los policías de poder buscarse los chapitos extra que le hacen falta. Y por otro lado, el hecho de que ellos den vigilancia, que lo hacen muchos ahora, pero los hacen en su tiempo libre y de civil, que puedan estar uniformados, representan que hay un policía, la presencia policíaca en los negocios, y eso es bien positivo para la seguridad y la confianza de la gente. Vamos con un ejemplo. Usted y yo nos vamos ahora para restauración, no, para el supermercado, que usted me invita allá en el condado. Y llegamos allá y nos encontramos dentro del establecimiento un guardia con su uniforme y todo, dando seguridad dentro del supermercado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de que el hombre esté uniformado? Que esté ahí dando seguridad. Yo no veo ninguno. Pero todavía, antes de la ley, ellos dando el trabajo de seguridad, es policía porque el policía es 24-7. Pero entonces, allí vienen, en el parking de ahí, se roban un carro. ¿Quién es el responsable a responder? ¿Quién es el responsable a atender el caso? ¿El policía ese de allí o tienen que llamar al policía de la calle? ¿O es el mismo policía que atiende las dos cosas? ¿O habrá que delinearlo? Eso es lo que hay que delinear. ¿Y qué se supone que haga ese policía una vez? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Exacto. Porque el problema, como indiqué, es que hay que reglamentarlo. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que haber una división de la función de policía estatal a empleado del supermercado. ¿Cómo responde y en qué momento? ¿A qué? Yo no veo resuelto. Yo no veo ningún... Yo no veo más claro que el agua. El policía está allí haciendo un trabajo en su tiempo libre. Él es policía 24 horas. Él se activa si hay un delito. Y el ciudadano. El ciudadano lo ve claro. El ciudadano. Por ejemplo, si a mí me pasa algo y realmente me están... Incluso me violan algún derecho dentro de ese local o ese negocio. Es más, y si el dueño, el que le está pagando el salario al policía, me está violando a mí los derechos. ¿A quién responde él? ¿Cuál es su lealtad? ¿A su patrono inmediato o al patrono que es el Estado? El policía está haciendo un trabajo de seguridad. Yo, por ejemplo, puedo asumir... Pero yo no tengo que asumir. ¿Y si me está abusando de mis derechos como empleado de ese negocio? ¿El policía? ¿El policía? Porque se han dado un montón de casos de violaciones de derechos. ¿De policía? ¿Y la persona en representación de quién está allí? ¿Cuál es la lealtad? ¿A quién se demanda? ¿A quién se demanda? ¿Le puede violar los derechos? Hay policías que han incurrido en actos delictivos, incluso con uniforme. Sí. En horario de trabajo, imagínense en horas extra. Por eso hay que establecer unos límites y una reglamentación para poder delinear eso. Porque puede confundirse. ¿Confundir el ciudadano? ¿Pero es procesable administrativamente aunque sea en su tiempo libre? Porque es policía 24 horas. Deja de con una querella. Con una querella. El policía será procesado como si hubiera trabajado trabajando. Y si el policía comete algún delito o algo en contra de un ciudadano, le viole sus derechos. ¿A qué punto? Yo reclamo a la policía de Puerto Rico por la actuación de esa policía que estaba vestido de uniforme, con plata. Y la policía levanta la defensa. La policía levanta la defensa de que no es. La reclamación de un desempeño privado. Pero es que eso puede ocurrir ahora sin la ley. El policía está en su tiempo libre, sin el uniforme, y comete ese mismo acto. Esas cosas no van a pasar cuando se apruebe la ley. Eso puede pasar hoy. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues si actuó como policía, se le reclama a la policía. Voy a otro tema. Más o menos estamos más o menos con algunas dudas. Más o menos confundidos. Yo tengo muchas más dudas. Muchas más dudas. Hay dudas. Hay unos más claros y otros más dudosos. Eso no era ahorita. ¿Ah? Eso no era ahorita. Yo sí que estaba en ahí. Hay más dudas. ¿Tú quieres hablar de eso? No, no, no. Bueno, déjame dejarlo popularmente aquí. Oye, mira, oye esto. Ayer vino, ¿cómo es que se llama, Alex? Nelson Ruiz. Nelson Ruiz, que es uno de los tres acusados de este famoso asesinato, de esta joven que 20 años más tarde resulta ser que no hay prueba para encarcelarlo. Los inocentes de Aguada. Los inocentes de Aguada. Entonces, este hombre plantea que después de haber estado 20 años preso, sale de la cárcel y nadie en Puerto Rico lo ha llamado, de la estructura jurídica y la estructura de fiscalía para tratar de investigar qué pasó ahí y tratar de ir donde los responsables que lo metieron preso ilegalmente. Entonces, él, ante esta soledad que vive de nadie en la justicia llamándolo para proceder, ha decidido contratar un abogado para erradicarle una querella al que hoy es abogado y antes era fiscal que lo procesó. Así es que opera el país. ¿Ese es el sistema que nosotros tenemos? ¿O hay algo irregular en esto? Bueno, yo entiendo que el Departamento de Justicia tenía la obligación. Cumplió con parte de la obligación. Porque al llegar las pruebas de ADN y ver que los excluye a ellos, que no son responsables, pues tenía que allanarse a desestimar los casos. Pero no se podían cruzar de brazos con eso, sino tenía que investigar. Así que la otra parte de su responsabilidad, el Departamento de Justicia hasta ahora no la ha cumplido, que es investigar qué sucedió. Ahí sí es que sucedió algo ilegal, porque lo cierto es, por otro lado, esas pruebas de ADN que hoy los excluyen no existían en el momento de los hechos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no necesariamente influenciaron indebidamente a testigos y provocaron la convicción de ellos. Es una responsabilidad de justicia. Esa es la teoría, esa es la teoría en este caso, de que alguien llevó a los testigos a mentir, a decir lo que no era. Entonces, este señor quiere... Pero entonces, ¿qué hacemos? Después de este hombre haber salido y haber cumplido 20 años de cárcel, ¿nos quedamos de brazos cruzados o debe haber una investigación sobre esto? Debe investigarse, es una función del Departamento de Justicia. Ellos tienen una prueba, hay una teoría que indicaba desde hace tiempo de otras personas. Eso se han investigado. Ellos llevaron el caso ante el Supremo para evaluación ética, de los cánones de ética. Pero el hecho de que un fiscal pierda un caso o se desestime los cargos o se escarcele a alguien, ¿es automáticamente síntoma de que hubo algo y...? No, de hecho, tiene un cierto grado de inmunidad... ¿O que la persona es sancionable en términos éticos? Sí, porque ellos tienen una discreción. Si está dentro del margen de discreción, se equivocan como cualquier ser humano. El problema está es que a sabiendas procesen a un ciudadano, le violen sus derechos. Y se les muestra eso, sí. Hay que probar. Hay que probar. ¿Qué es lo que habría que probar? Y lo que deberíamos es tratar de investigar si hubo una mala intención ahí. Correcto. ¿Usted hubo una mala intención de... Y se manipuló una evidencia intencionalmente con el propósito de esto? Si no se manipuló y la verdad que fue un esfuerzo, bueno, pues perfecto. Oye, errores se cometen continuamente. Que lo meten por ahí, no lo haya llamado nadie. A mí me da vergüenza ajena. A mí me da vergüenza. Un país no puede coger así. Hablando de errores, hace unos días el Tribunal Supremo le dio una suspensión de tres meses al juez Erick Colón, Colón, un juez municipal de Cuamo, este juez se burlaba de los ciudadanos que le llevaban caso en sus redes sociales. Se burlaba en sus redes sociales. Publicaba, por ejemplo, una fotografía de alcohol, de distintas marcas de alcohol. Y decía, bueno, ya estoy medio litro, perdón, medio listo para la tormenta. Mire este, mire este, para que vean lo que pasa por la mente de este juez. Él publicó una foto de una perrita con sus patitas abiertas que estaba durmiendo y le pone en el calce que esa es Bianchi, que es una perrita que está en el tribunal. Dice, no, no está muerta, es mi perra Bianchi del tribunal. Y a veces duerme así, es toda una perra. Eso es un juez. Tres meses de suspensión, es unas vacaciones. ¿Y cómo se burlaba de los ciudadanos en el tribunal? De si escribían mal, de cómo presentaban los casos, su capacidad intelectual de los ciudadanos. Por la entrada de las redes sociales. O sea, yo sé que los jueces tienen que cuidar en apariencia y en acción cómo se comporta, pero la entrada de las redes sociales y esas discusiones, los chats y cosas así, ¿cómo se maneja eso? Se supone, bueno, se supone que, y esto lo digo así, el juez pierde tantos y tantos derechos que tienen los demás ciudadanos. El juez no se puede reunir en sitios públicos, no puede compartir en muchos sitios que frecuenta todo el mundo, no participa ni en primaria, electorales, un montón de otras cosas que tiene que cuidarse, pierde sus libertades. Tres jueces del Supremo pidieron que lo destituyeran de juez. Un tres meses de suspensión, eso salió de oro. Me parece que era irrazonable, pero yo creo que el uso de las redes sociales en la judicatura se va a ver en la obligación del Tribunal Supremo de reglamentar los jueces, son jueces 24 horas. Bueno, gracias a estos dos distinguidos amigos, agradecidos por el análisis.